Buenas, no sé si estoy en cuadro o no estoy en cuadro. Tan en cuadro estás que estás tapando el agua. Bueno, pues que no se tapen agua porque aprovechando estamos saliendo de Extremadura, camino de Galicia y vamos a aprovechar para hacer publicidad. Venid a Extremadura a conocerla, todavía se puede hasta finales de junio. Me hubiera gustado estar con vosotros en esa celebración, pero es imposible porque estaba todo esto ya planificado y ahí estamos. Estoy con Ramón Fernández, que fue también colaborador de Mario hace 40 años. Y seguimos trabajando juntos después de 40 años y estoy con, que se dé la vuelta aquí. Y estoy con Manuela Caballero, que fue una de las últimas, de las más recientes discípulas de Mario y le ha alegrado la vista y la vida en los últimos 10 años cada vez que hemos ido a verlo, que le tenía a Mario mucho cariño a Manuela y sabía lo feliz que me hacía. Y bueno, pues que me voy a grabar yo porque es que antes me han hecho un pan como unas hostias. Ya está poniendo el dedo en el objetivo. Que eso que digo que me hubiera gustado estar porque, pues bueno, todo que sea recordar a Mario me parece importante. En realidad, a Mario eso del andador, eso a mí me suena a viejo, es lo que llevan los abuelos un andador y a él le hubiera salido a Mario. En Zaragoza le tiene que poner una avenida o una calle, que sea periurbana si se quiere, de uno de estos barrios de la zona periurbana, de la ruralía. Pero, bueno, está bien lo del andador, pero hay que ponerle una calle, que no es menos que Joaquín Costa o que Joche Antonio Labordeta o que cualquiera de los otros u otras u otras que tendrán calle seguramente ya en Zaragoza. Porque además a Mario no le gustaba andar. A Mario le gustaba la bicicleta, correr, ir en coche, pero conduciendo otros. Los miles de kilómetros que me arreabió de chofer con Mario detrás o durmiendo la... o durmiendo, así que vamos a dejarlo en durmiendo, en lo que fuera, o grabándole para Vitorio. Entonces, por eso, estaría encantado en cualquier caso de este homenaje de Zaragoza, que lo ha querido muy bien y le ha sabido reconocer. Es una ciudad que ha sabido reconocerlo muy bien, casi más que su tierra originaria. Un saludo a todos y a todas y otra vez será que nos podamos ver. Y gracias por acordaros de mí.